dudas, me van avisando. Bien. Les cuento un poquitito cómo es la idea. Síganme si es que están visualizando bien. La idea es un poco, desde hoy, trabajar el tema de lo que hemos estado viendo desde el año pasado, y bueno, cuánto pasó en tiempo y cuántas cosas nos ha pasado también como sociedad. Sé que varios estuvieron trabajando con sus secuencias didácticas, he creado unos espacios como para ir compartiendo esas secuencias, y la idea ahora es de a poquito enriquecer esas propuestas también bajo este contexto en donde estamos ahora en estos momentos. Están todos también, me imagino ahora ustedes en sus casas, elaborando también nuevos trabajos prácticos, consignas nuevas, en esta nueva forma de modalidad que estamos teniendo todos. ¿Me escuchan bien hasta acá? Sí. ¡Bárbaro! Bien. Voy a avanzar un poquitito, tenemos solamente 40 minutos activos de esta clase, y vamos a hacer esto. Voy a ir pasando, cuando ustedes tengan alguna duda, me van avisando y vamos deteniendo. Por ahí en los últimos minutos nos dedicamos más a explicar por ahí alguna consigna. La idea en este encuentro era trabajar un poco ya lo que habíamos visto de educación, ciencia y tecnología, y abocarnos principalmente al tema de lo que es la educación. Pensar algunas ideas, que por ahí algunos conocen, en relación a la importancia de la educación como una herramienta para el futuro, y trabajar para que día a día nuestros alumnos tengan un futuro distinto. Albert Einstein también mencionaba, la mente que se abre a una nueva idea, jamás regresa a su tamaño original. Nelson Mandela, también mencionando en todo lo que proyecta la educación, y hoy leía nuevamente esta frase que él mencionaba, la educación es el gran motor del desarrollo personal, y es a través de la educación, como la hija de un campesino puede convertirse en una médica, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas pueden llegar a ser presidente de una gran nación. Y pensar en cómo por ahí seguramente a ustedes les debe pasar, que en este tiempo en donde no nos estamos encontrando con nuestros alumnos, yo no me encuentro con ustedes, ustedes no se encuentran con sus alumnos, y sentimos que es como si fuera un tiempo poco aprovechado, un tiempo muerto, necesitamos tanto la presencialidad, y sin duda, ahí no podemos discutir que la tecnología, en algún caso, este es el gran momento de probarla, pero también queda muy corta, porque sin duda que necesitamos tanto estar cara a cara con ustedes, para que ustedes nos pregunten cosas, y podamos dialogar. En verdad que extraño mucho toda esa circunstancia con mis alumnos. Pero bueno, volviendo a lo que veníamos trabajando, Klimovsky también menciona esto de lo que habíamos charlado el año pasado, y dialogado con respecto al método científico, si recuerdas, esa clase tan linda que estuvimos, que estuvimos trabajando en relación a cómo son esos métodos para llegar al conocimiento, lo que llamamos método científico, y de alguna forma, como a partir de ese método, llegamos a dar profundidad a ese conocimiento, y a la vez obtenerlo y también justificarlo. La forma que vamos a generar ahora, para que enriquezcan la propuesta de las secuencias didácticas que ustedes han generado, sé que a algunos todavía hace falta, eso no hay problema, obviamente seguimos teniendo tiempo, pienso en voz alta, felizmente nos adelantamos bastante, para justamente estar un poco más situados ahora en estas circunstancias, sé que bastante escribieron ya sus escencias didácticas, la idea sería, a partir de ahora, ver cómo podemos darle una vuelta de tuerca desde el lado de lo que nos brindan estos métodos científicos, ciertos elementos de la metodología, y entre ellos podemos encontrar el aprendizaje basado en problemas, y cómo se va promoviendo. Algunos de ustedes por ahí lo han escuchado, quizás con la misma sigla, pero en aprendizaje basado en proyectos, tienen cosas en común, cuéntenme un poquitito, ya quizás seguramente han tenido alguna capacitación en relación de esto, ¿puede ser? Hola, los perdí. ¿Y alguna vez vieron algo de aprendizaje basado en proyectos o en problemas? Es parte de las capacitaciones que tuvieron durante estos últimos tiempos, me imagino en las jornadas institucionales. ¿Lo recuerdan? A ver si puedo activar un poco el chat. Ah, ¿alguien no escucha nada? ¿Quién está? ¿Florencia no está escuchando? No, yo, yo, pero ya escucho, no veo a nadie, pero escucho. Sí, no los activé para que se vayan viendo, ¿sí? Y para por ahí en el chat, tenganlo activo también por si me quieren preguntar algo desde ahí. ¿Sí? Bárbaro, yo creo que lo voy a ir abriendo. Bueno, sigo avanzando un poquitito más entonces en esta metodología, y vemos cómo seguimos a partir de ahí. La idea es trabajar siempre como una estrategia a partir de lo que es un problema. Fíjense que esto es algo muy tradicional que por ahí hacemos en las escuelas, trabajar desde un problema, una pregunta problematizadora. Quizás en esta instancia en donde no nos estamos viendo, tendríamos que pensar en que la pregunta problematizadora tenga que ver con el entorno del alumno. Seguramente a ustedes les debe estar ocurriendo que nuestros alumnos por ahí no se sienten quizás muy amigados con aquella pregunta que uno hace. Generalmente estamos haciendo preguntas como para que busquen información y que busquen y copien en sus carpetas. Y que luego, bueno, vemos a partir de ahí la resolución. Quizás esta estrategia nos pueda facilitar algunas cuestiones en donde yo puedo generar como método científico una situación atrapante para que los alumnos puedan generar también respuestas interesantes. Entonces, el aprendizaje basado en un proyecto tiene que ver con este método de aprendizaje, en principio con problemáticas, situaciones problemáticas. Y la experiencia pedagógica nuestra puede organizar de alguna forma cómo ellos pueden buscar las respuestas a través de la investigación o la indagación para resolver esas preguntas problematizadoras. Fíjense que acá Barrow también señala que esos problemas tienen que tener una vinculación con el mundo real del sujeto a quien le estamos haciendo las preguntas. Entonces, hay que aprender a hacer buenas preguntas. Esta metodología no surge en Argentina, sino que surge hace un tiempo atrás en Estados Unidos. Y les cuento un poco la anécdota. Surge a partir de un grupo de médicos que estaban haciendo sus prácticas y en realidad sus docentes detectan que los alumnos no hacían todas cuestiones, quizás también metodológicas, pero todos los pacientes salían con órdenes para hacer estudios de sangre, estudios de orina, placa radiográfica, y a partir de ahí los mandaban y una vez que traían todos esos resultados se les podía dar un diagnóstico. Entonces, ahí se dieron cuenta que estaban enseñando mal, porque no podía ser que todos los médicos, practicantes en sí, hicieran la misma metodología. ¿Y qué pasaba con esto de preguntar al alumno? Ahí lo que ocurría era que no estaban haciendo preguntas significativas. Entonces, desde ahí surge la idea de decir, bueno, vamos a generar preguntas problematizadoras, pero lo vamos a construir esas preguntas a partir de organizarlo por temas, y que las preguntas estén armadas por pequeños grupos de profesores, y en una forma interdisciplinar. Entonces, aquel que daba un tema de cardiología, otro que daba cuestiones de microbiología, aquel especializado en cuestiones técnicas de estudio, a nivel de análisis de los estudios, se unían y hacían situaciones problemáticas. Entonces, a partir de ahí, creaban preguntas que por ahí de alguna forma eran atrapantes para los grupos de estudiantes. Esto, fíjense, como metodología surge en 1992. Entonces, se unían esos criterios como docentes para generar transversalidades para situaciones problemáticas. Por ahí lo interesante de esta propuesta era que de alguna forma también los hacían trabajar en grupos a los alumnos. Entonces, hacemos una pequeña aclaración, que el aprendizaje basado en problemas no es igual a aprendizaje basado en proyectos, pero sí tienen cuestiones en común. Entonces, quizás, como para destacar solamente, que el de proyectos, que es uno que es muy típico, que trabajamos también en las escuelas, sin duda busca que haya un producto final. Algo con el que podemos llegar a familiarizarnos, es que dura mucho más tiempo, y, concretamente, puede arrancar con una pregunta también problematizadora, algo que nos estamos cuestionando, eso sí lo tienen en común, están motivados por algo del mundo real. Y también, de alguna forma, los hacemos trabajar en grupos. En las dos metodologías, el trabajo grupal es importante. Y, por último, los estudiantes deben buscar también contrastar los distintos tipos de fuentes de información, tanto si realizan un proyecto, como si realizan la metodología de un problema. Esta forma de trabajarlo, como aprendizaje basado en problemas, es una metodología que les tendría que llevar no más de dos clases, en un criterio. Quizás en este momento de cuarentena, podríamos pensar, globalmente, en dos semanas, en donde yo le puedo dar una pregunta disparadora, en donde verdaderamente lo movilice al alumno, porque tiene que ver con algo de su realidad, y lo que sí puede ocurrir es que el alumno no nos dé la respuesta de aquello que hicimos que nos respondan en una primera instancia, sino que, de alguna forma, también puedan surgir nuevas preguntas, y la terminación de la metodología, es que el alumno nos da nuevas preguntas en relación a aquello que quiso responder a partir de la pregunta inicial dada por nosotros. Acá, sin duda, en esta metodología, que acá les voy a mostrar una escala de siete pasos, la idea sería que, les cuento cómo estaríamos. En primera instancia, si yo les doy una pregunta problematizadora, por ejemplo, si tuviésemos que generar una pregunta con el tema de coronavirus, con esto que nos está ocurriendo. Pongan una pregunta que les parece, o sugieran una pregunta que por ahí sí les parece que podría darse en estos momentos en las casas, en donde ellos están. ¿Se les ocurre qué podría llegar a ser? A ver si alguno me escribe, si quieren, fíjense en el chat, si se les ocurre alguna pregunta. Hola, Juan. A ver. ¿Qué pregunta? Tenemos que escribir una pregunta problematizadora, que les parece que podría ser atrapante en estos momentos en donde los alumnos están en cuarentena. Ahí me llegaron a escuchar, los estoy leyendo, ¿eh? Sí. Pregunten algo sencillo. Pero que algo que tenga que ver con lo cotidiano de ellos. Bien, ok. Algo en relación a un comportamiento, a la ansiedad, bárbaro. ¿Y cómo podría llegar a ser? A ver, Leonardo acá puso. ¿Cuál sería el punto de equilibrio entre el cuidado y la subsistencia económica? ¡Guau! ¡Qué pregunta! Sí. Eso puede ser una pregunta. Y si la podés otro, por ejemplo, puede ser cómo organizan la convivencia en su casa. Bien, a nivel de hábitos, ¿sí? De formas de cómo nos manejamos en espacios en donde por ahí estamos ahora mucho tiempo, estamos 100% ahí. ¿Cómo se desarrollará la continuidad pedagógica en cuarentena? Bueno, esa es una pregunta para nosotros como docentes. Muy bien. ¿Cómo se puede aprovechar la cuarentena para hacer algo productivo? Bien. Pareciera que necesitamos aprovechar el tiempo, ¿no? De lo que estamos acá, tanto tiempo en nuestras casas. La otra vez escuchaba a un especialista que mencionaba, no sé si por ahí estuvieron en las charlas TED, si hicieron las charlas TED en forma online, y una especialista mencionaba de por qué quieren que yo aproveche tanto mi tiempo en mi casa si en realidad esto es angustiante. Y en realidad lo que yo ansío es levantarme y ver que ya hay una solución a todo esto, que ya está la vacuna. Y por ahí eso es cierto. El tema de las angustias que por ahí se generan. ¿Cómo cambio la rutina? Otra pregunta de Juan que podría llegar a ser. ¿Cómo aprendieron en este tiempo de cuarentena? Podría llegar a ser. A ver, vamos a quedarnos con esta de Laura. No porque las otras no sean pertinentes. Sin duda, podría llegar a andar por ahí. Ah, me dicen, Pino, profe, la vacuna no sería una solución. Hay personas que no se pueden... Ah, sí, sin duda, Sonia. Yo lo menciono en una idea quizás general de decir de que, bueno, como para plantear una solución a nivel mundial, donde nuestro sistema general está esperando justamente una vacuna como una forma de acabar tantos casos, ¿no? Y que no hayan por ahí más muertes en ese sentido. Pero sin duda es debatible todo esto de pensar si la vacuna se la pueden aplicar todos, ¿no? No, sin duda. Pero volviendo, a ver, nos vamos a quedar con algo como para completarla un poco más. Vamos con la pregunta que escribió un poco, digo cortita, Laura Roca, que dice, ¿Qué aprendieron en este tiempo de cuarentena? Si esa pregunta la tuviéramos que hacer un poco más interesante, con algún elemento en donde nos pueda llegar a servir para alguna materia específica. A ver... Sin duda, Florencia, somos unos animalitos para querer de alguna forma ser productivos, ¿no? Fíjate que eso, a ver, volviendo con esto que también Florencia nos suma, pareciera esto, ¿no? Si yo tuviera que preguntar, ¿qué aprendieron en este tiempo de cuarentena? O cambiarla, o ajustarla, ¿cómo podría llegar a ser? Porque el aprender pareciera que es una respuesta a una situación productiva. Pero si le tuviéramos que hacer esa pregunta al alumno, que pueda llegar a ser interesante para analizar cómo el alumno observa su entorno. ¿Cómo la podríamos completar? A ver, a ver si tengo una más. Bien. Más grande a nivel personal, profesional, para llegar a ese aprendizaje. Bien, bueno. Fíjense que acá, si la tuviéramos que ajustar para nuestros alumnos de secundaria, ¿cuál fue el desafío más grande a nivel personal? Por ahí para los adolescentes no sería a nivel profesional. Para que ellos llegaran a aprender cosas nuevas durante este periodo. O también podríamos ponernos en la situación de decir, observa cómo a partir de la mañana, cuando te levanta, qué acciones vos realizás, o observa tus acciones para que realizás cotidianamente y que te provocan un aprendizaje. Podría llegar a ser una cosa así. Digo en voz alta, ¿no? Porque ahí lo pongo en situación al alumno, en donde lo pongo en que va a tener que observar las cosas que habitualmente hace. Si es un alumno que se la pasa durmiendo, puede llegar a ser que observe que en realidad su tiempo es descansar, es hacer juegos, o estar mucho tiempo con las pantallas, con los celulares. Y quizás desde ahí analizar y observar si en el tiempo que él está en las pantallas, aprendió algo. Entonces, fíjense, pensando en esa pregunta de ocio, ¿no? De pensar cómo lograron ordenar el tiempo. Bien, bueno, o qué cosa, porque fíjense que ahí al hacer ese tipo de preguntas, de situarlos en una observación, en las rutinas que ese sujeto está haciendo, y hacer un registro de eso, analizar luego por ahí ciertas cuestiones. Si yo le doy esa pregunta problematizadora, vuelvo con la presentación de este esquema, fíjense que primero tiene que estar bien redactada esa pregunta, ¿sí? Entonces la voy a decir en voz alta, más o menos como más o menos que dos, qué observaciones y registros podés hacer desde el momento en que te levantás hasta el momento que te acostás, en tu rutina diaria, tomando en cuenta las cuestiones que aprendiste en el día de hoy. Supongamos que fuera esa pregunta. Por un lado, tengo que ser clara, entonces, en los términos, y ver y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si entiende el alumno o no lo que sería observar? Si entiende lo que es registrar. Si entiende lo que es el concepto de una rutina. Entonces, esto, clara y términos y conceptos, es lo que podríamos hacer en las aulas, sin duda, cuando usamos el diccionario, ejemplo, o cuando estamos en este ida y vuelta de preguntar cosas en el aula. Acá en esta metodología, el docente da la pregunta y observa lo que pasa con los alumnos. El segundo paso de la metodología es que el alumno intente definir un poquitito con sus palabras para dar el primer intento de identificar cuál es el problema. ¿Qué me están diciendo con esta pregunta? Que observe que, ¿cómo aprendo? Por ahí el alumno, los alumnos, esta metodología se hace en grupo. Se podrían preguntar, pero en esta instancia lo tenemos que pensar en forma individual. Con esta pregunta, ¿quiere chusmear el docente para ver qué es lo que estoy haciendo en los momentos en que estoy acá en casa? Supongamos, ese sería el paso dos del alumno. El tercer paso sería que empiece a analizar. A los alumnos se les propone que todo lo que vayan registrando lo hagan en sus carpetas, en hojas, en algún tipo de registro que puedan hacer. Entonces, como es una idea generalmente de trabajo grupal, la forma de anotar cosas es a modo de lluvia de ideas. Las primeras respuestas que se me van dando en relación a cómo respondo a la pregunta problematizadora, me están diciendo que observen mi rutina especialmente para ver cómo aprendo. Entonces, esa es la forma como el alumno tendría que empezar a esbozar cosas en sus carpetas. Después, en el punto cuatro, la idea es que puedan hacer algún tipo de lista sistemática de análisis. En algún caso, la idea es que de alguna forma organice la información. ¿Qué las podría hacer? Cosas que conozco en relación a lo que me han preguntado. Por ejemplo, no sé cómo me puedo yo observar a mí mismo. Por ahí, me tendría que observar otra persona, ya que estoy en casa. Que observen cuáles son mis rutinas y cómo, qué de lo que yo hago en mi rutina diaria provoca una situación en donde yo puedo aprender algo. Preguntarse qué cosa conoce de esa pregunta. No sé qué, desconozco cómo puedo registrar esto que me están preguntando. ¿Qué cosas sí conozco? Bueno, yo conozco que mis rutinas son, me levanto a un adolescente, me levanto al mediodía probablemente, me acuesto a las dos de la mañana, hice cosas básicas de mi propia rutina, pero que también ahora la estoy modificando. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Y ahí podría poner en su lista, como decir, bueno, esto desconozco. Si cambiar tanto mi reloj biológico, yo para mí, cuando termine todo esto, yo puedo volver a la normalidad, supongamos. Esos son registros que también hay que propiciar para que el alumno realice. El punto 5 es un punto que yo les aconsejo cuando ustedes regresen con sus alumnos, por demás interesantes. La idea sería que cuando ya vemos que los alumnos están trabajando, queriendo responder, y nosotros solamente estamos observando los métodos que están utilizando, parar un poco lo que sería la clase y preguntar el objetivo de aprendizaje. Nuestra forma de preguntarlo sería, chicos, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es mi fin? ¿Por qué les hice esta pregunta? ¿Qué me gustaría que ustedes aprendan? Bueno, hagan la prueba. Si utilizan este método u otro, tipo a la mitad de la clase, preguntar a ellos en general el para qué creen ellos que vos les haces esa pregunta problematizadora o esa consigna, aquello que les estás dando como desafío. Bueno, y ahí van a recibir un abanico de respuestas inesperadas, les aseguro. Generalmente, yo les diría que casi el 80% de los alumnos creen entender lo que vos estás pidiendo, o mejor dicho, lo entienden en el modo en como ellos lo van formando y reformulando sus preguntas, y trabajan a razón de eso, a razón de por qué y cómo le estás pidiendo responder ciertas cuestiones. A mí me ha pasado muchísimas veces, que capaz hago este tipo de preguntas y por ahí finalmente el alumno te dice, los alumnos por ahí te dicen que, bueno, yo creo que vos estás haciendo todo esto porque querés ver que yo no me enferme, y que no me enferme, angustiado porque finalmente mi tiempo es poco productivo. Y no era nada que ver el sentido, pero ahí observás como docente por dónde va el camino de las respuestas de los alumnos. Y ayuda también reformular y replantear por ahí ciertos mecanismos. Toda esta parte que les estoy diciendo muy rápidamente es lo que demoraría una clase, cuando uno trabaja con esta metodología. Y recién, en lo que sería la clase 6, nosotros estaríamos mandándolos a buscar información, para ayudar a que respondan esta pregunta. Y ahí tendríamos que guiarlos con algún tipo de fuente de información, digo en voz alta. Supongamos para esta pregunta, ¿a dónde lo podría mandar a buscar información al alumno? Por ahí, quizás hay algún material en donde se hable sobre cómo yo puedo aprender muchas cosas en mi casa, quizás cuántas cosas uno aprende desde la visual desde una pantalla, cómo puedo aprender viendo documentales o series, ya que tenemos tantas series también seguramente que los alumnos están mirando, u otro tipo de información, digo alguna noticia, o algo que pueda ayudar a enriquecer esto que el alumno está indagando. Así que casi es como que termina la clase y lo mando a buscar información. El último paso es sintetizar y presentar la información, la nueva información. Cuando nos volvemos a ver en esa segunda clase, ahí discutimos las respuestas de cada uno, y de alguna forma, sacamos como conclusiones pertinentes y el grupo expone sus ideas. Ahí es donde el alumno puede generar nuevas preguntas. ¿Cómo andamos hasta acá? ¿Más o menos está clara la metodología? A ver si me quieren decir alguna cuestión en el chat. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Esto que estamos poniendo acá, la idea es que aquellos que ya escribieron sus consignas, ir analizando y fijarse si por ahí esa pregunta problematizadora que yo puse, esa pregunta que los lleva a cumplir una consigna, puede estar armada de alguna forma quizás más atrapante en relación al contexto del alumno, a su realidad, a su mundo real. Por ahí, cuando utilizamos los métodos científicos, la pregunta inicial tiene justamente que ser la gran pregunta motivadora para un estudio, o para por lo menos un pequeño proceso de indagación. Avanzo un poquito más, porque quiero más o menos no quedarme, déjame ver cómo vamos con el tiempo. Ah, ya me está quedando un poquito tiempo. ¿Les parece bien? Sí, sé que ahora se juntaron más o menos 18 o 19 personas, estuve acá. Yo esta clase la estuve grabando. Vamos a ir haciendo otras clases, si les parece, por ahí en la próxima semana, para seguir ampliando. Ustedes van a ver que en el material que yo les puse, voy por la diapositiva 13, la idea, voy a ir avanzando igual un poquitito como para quedarnos acá en esta instancia, es pensar en esta infografía, analizar lo que ustedes han propuesto en su secuencia didáctica, y ver acá, por ejemplo, en el uso de la tecnología, ver qué tantas propuestas ustedes generaron como para, de alguna forma, propiciar de que el alumno solamente se quede en un nivel bajo, en donde solamente recuerde, en donde, yo me olvido de que acá hay una herramienta muy linda, porque yo mucho no lo utilizo, acá, que el alumno se quede solamente en un nivel de recordar, cuando yo le doy una consigna que busque información y transmita, por ahí queda en este nivel, que logre hacer una comprensión con la consigna que yo le estoy dando, que logren analizar, que logren evaluar, fíjense que recién, esto es una escala de habilidades de pensamiento de nivel superior, la hipótesis, que es lo que nosotros intentamos que el alumno por ahí genere, critique, experimente, juzgue, o pruebe de test está en un nivel de habilidad de nivel superior. Y el último y último, por ahí en sus consignas también ir viendo, qué propuestas yo genero para yo crear algo, para que el alumno cree algo, diseñe, construye, planea, idea, traza, elabora, el alumno haga un video, que el alumno realice una presentación, la foto de un afiche para una campaña, se entiende en esta escala, de abajo hacia arriba, esta es la taxonomía de Tumre enriquecida, de alguna forma, con ciertos verbos que ustedes van a ver, que tienen que ver con el mundo digital. ¿Sí? Avanzo un poquitito más. Agarro acá esta. Me quedaron las marcas. Valentino, ¿vos lo entendés? Valentino no estaría entendiendo. Perdón, si lo están escuchando, profe. No, no lo escuchamos, para nada, que no se preocupe, no lo estamos escuchando. Ay, me están escuchando, perdón. No, 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 descuida, yo no escucho nada, así que dejadlo, pobre Valentino. Bueno, soy mamá, profe. Buenas tardes a todos. No pasa nada. No pasa nada, Hidro. Perdón. Hola, chico. Valentino. Que siga, pobrecito. El que quiere estar con vos. La ansiedad de Valentino, va y viene, va y viene. No, no hay ningún problema, por favor. Bien. Estaba abierto el micrófono, pero podemos silenciar todos los audios. Genial. Voy a ver si es Francisco como para... Silenciar y que quede solo el de la profe. ¿Cómo? Sí, estaría bueno. Silenciar para que quede solo el de la profe, que todo silencie en el audio. Ah, pero no, pero en verdad no sé los problemas, yo no los escucho. Por ahí se escucha que están comiendo algo. Genera interferencia. Y me dan envidia. Eso lo pueden hacer, pueden tocar para silenciarse ustedes. Claro. A la izquierda abajo. No hay problema. Fíjense que en realidad lo hemos llevado bastante bien. Les cuento, como para avanzar, porque ya nos queda poquito tiempo. Por ahí ustedes continúen con las diapositivas. La idea es ver cómo son esas preguntas problematizadoras que ustedes hagan, que sean concisas, que sean alcanzables para el alumno, relevantes. Y, por último, también para considerar, es cómo van a evaluar cuando ustedes hacen este tipo de estrategias en donde hacen buenas preguntas y también proponen algunas cuestiones con el uso de tecnología. Las clásicas, examen escrito, práctico, mapas conceptuales, evaluación de compañeros, ya empiezan a aparecer otras cosas más interesantes. Pensar en una autoevaluación, cómo el alumno puede evaluar al docente, al tutor, armar presentaciones orales que ellos puedan explicar con sus palabras. He hecho esas estrategias ahora con mis alumnos y, ah, son preciosos, me hacen unas grabaciones de audios, de ideas geniales. Y también, por supuesto, por ejemplo, un reporte escrito. Espacios en donde vamos a estar trabajando van a ser, vieron que les dejé un link para el archivo online digital, en donde lo que les pido es que vayan subiendo sus temas de secuencia didáctica y, desde ahí, ya ver desde aquí, aplicar el hipervínculo. La idea es que ustedes seleccionen la palabra ver desde aquí, cuando escriban sus secuencias, seleccionan acá arriba donde está el símbolo de enlace y peguen el enlace. Hay algunos enlaces que no los puedo abrir, que no los pude ver bien. Eso lo único que tienen que hacer es ajustar el tema del compartir. Acá por ahí en la captura me quedó portita. Acá, fíjense que acá dice la palabra compartir, ¿lo ven por acá? No sé si me ven en el cursor lo que se está moviendo. Acá este simbolito, si está encandado en lo que ustedes tienen, en el archivo que me compartieron, significa que no me lo han compartido para la visualización. Ustedes ahí tocan y se fijan en la parte de arriba donde está el símbolo también similar a este de enlace, lo tocan y ponen que se ponga verde y que lo puedan ver. Y después no tienen que tocar más este archivo. Eso automáticamente se actualiza y ya ese enlace lo puedo ingresar. ¿Sí? Yo creo que de acá no me puedo ir otra vez a la pantalla. A ver. Ustedes ahí me... Voy a hacer la prueba a ver si me pueden visualizar esto que estoy mencionando. Acá estoy en una secuencia de una de las compañeras. ¿Me siguen viendo acá? Sí. Bueno, a ver. Voy a hacer una prueba. No. El de Sonia sí. Este, por ejemplo. El de Gigena Laura. No sé si la tengo por acá. ¿Me está escuchando? Bueno. Gigena Laura, por ejemplo, yo si quiero tocar acá me abre para ver que necesito permiso. ¿Sí? Gigena lo que tiene que hacer es acá les muestro. En compartir ella debe estar teniendo esto todavía con un candado en color gris y cuando toquen acá ustedes no lo pongan en editar sino en la opción de ver. Y con solamente eso ya ese hipervínculo que ustedes me compartieron en la secuencia didáctica acá se actualiza y ya lo puedo visualizar. ¿Sí? ¿Se entendió? Como para ir completando esto sería ustedes tocan acá seleccionan ponen primero el nombre del tema de la secuencia didáctica el año y si fuera este mismo archivo el que estoy compartiendo lo copian pero no lo copian desde acá mejor dicho lo hacen desde acá desde acá ponen que sea para ver lo voy a desactivar un cachito copian el enlace ponen listo y están en mi archivo ponen acá seleccionan y van a enlace y ahí lo pegan. ¿Se entiende? Ahí lo pegan y ahí lo aplican y acá queda el hipervínculo como para que yo lo visualice acá hice un hipervínculo sobre este mismo archivo ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Maso, mazo? Igual como yo corroboro que esté funcionando todo acá este funciona perfecto el de Santiago este también el de Marasco esperen que voy a volver a poner esto que es para editar esto que he grabado y no me olvide después por acá tengo el de Roca el de Roca también se ve perfecto en verdad que trabajaron muchísimo gente muy bueno este el de María Andrea no se puede visualizar pasa lo mismo tengo que solicitar acceso ¿está por ahí María Andrea? no bien acá alguno me pegó esto completo no hay problema este también funciona se puede ver la secuencia didáctica Álvarez Lucía también se puede visualizar las secuencias ¿sí? pero me faltan otros otros más que aparezcan ¿sí? ¿vamos bien? parece que me va a dejar andar un tiempo más sí, profe bien, perfecto profe, acá Robledo yo subí todo ¿no lo tiene? ¿subiste acá? ¿en este listado? no, en la lista no subí todo lo que había dicho en el Paddle todo en el Paddle hice un Drive en el Claro nada, tranquila tranquila falta este listadito por ahí que lo completes lo otro también lo estoy observando sigo por acá un segundito más que en cualquier momento me va a cortar la grabación si es así no se hagan problema que después programo otra clase por ahí para la próxima semana para seguir ampliando uno es este listado que vamos a tener y el otro es el Paddle ahí el Paddle lo que nos va a hacer es la visualización ¿se acuerdan de estos espacios que ustedes mismos habían creado en la última clase? para partir de ahí ir completando los recursos que puedan ser utilizados en su secuencia didáctica ¿hasta ahí estamos? sí, profe vamos con el Paddle uy, abrí ya acá una de Lucía Álvarez y que abro ahora dentro de un ratito el de Robledo eso es el de acá se ha hecho con una rápida sonrisa ay, cariño esos son los grandes mensajes acá por ejemplo Robledo acá te tengo bien esto es lo que habíamos armado en la última clase estuvo muy bien estuvieron armando muy bien las secuenciaciones todos tuvieron distintos estilos el tema es conociéndonos trabajo de investigación perfecto la narración oral y acá ya Celeste aplicó ciertas cuestiones de de videos y de recursos ¿sí? lo mismo por ahí acá abrí otro el de Lucía Álvarez ella separó acá la parte teórica de algunas cuestiones y acá lo último también puso su secuencia didáctica ¿sí? los que todavía no no lo han hecho esta instancia no se preocupen esta es casi la instancia para la instancia ya de evaluación final en donde yo ya estoy viendo y ingreso a cada uno de los trabajos de ustedes de su secuencialización pero bueno aprovechando un poquitito más el tiempo que todavía el Zoom me está regalando este sería entonces el otro espacio en donde ustedes de a poquito pueden ir actualizando ¿alarcón le alargo? no lo tengo ¿no? ¿acá? ¿no? ¿está acá? ¿listo? sí, creo que sí está ¿está? no, no porque veo que no no está por ahí si luego alguno tiene alguna dificultad con la creación del parlo y luego sumarlo acá igual que cosa después me consulte había podido entrar al arcón pero está lo hizo ah, ok, ok bueno hay tiempo hay tiempo como para que lo vaya ajustando cualquier cosa si no, ayúdense también por ahí entre ustedes sí yo no puedo ingresar a este muro no puedo ingresar ¿no puedo ingresar a cuál? ¿acá ahora? sí, al muro este que vos nos estás mostrando sí no pude ingresar de nuevo está bien tuve que armar otro padel con otra secuencia ah, no hay problema igual ahora yo lo que voy a hacer es volver a compartir este enlace como del pable como para que ustedes vayan sumando y acuérdense todo lo que sumen ahí todo eso se va a ir actualizando así que no hay problema lo mismo la secuencia didáctica de ustedes les digo básicamente las consignas las consignas entre encuentros hubo una intervención de alguien lo tengo encerrado a mi gato les cuento porque si no bien consiguen el reencuentro la idea es que completen las redacciones de sus secuencias didácticas contemplando esto que estuvimos viendo un poquitito en esta clase y lo que ya veníamos del año pasado el tema de si voy a proponer que el alumno realice una hipótesis o yo le doy una hipótesis para ver que el alumno reformule esa hipótesis el tema de hacer preguntas problematizadoras o situaciones problematizadoras proponer indagación hay unas secuencias que ustedes están armando muy buenas que tienen que ver con la observación participativa con esto de decir de los comportamientos de las conductas y ir armando una secuencia didáctica a partir de esa mirada están muy buenas las ideas que están teniendo bueno y a nivel de tecnología lo nuevito y distinto que estoy sumando es que me gustaría que piensen en sumar un material creado por ustedes van a propiciar una explicación como por ejemplo que ustedes expliquen una consigna armar como pequeños videitos pero hechos por ustedes ¿qué les parece eso? ¿un desafío? ¿lo han hecho alguna vez? no bueno yo les digo qué es lo que propongo y esta instancia que yo a partir de acá voy a propiciar otra charla así otra reunión como esta para si les parece la próxima semana sugiero la lectura de este material que en realidad es una es una noticia cómo seguir enseñando si en la Argentina se suspenden las clases por coronavirus y en realidad Estela Bin es una una periodista que estuvo trabajando por distintos medios de comunicación esto lo saqué de su blog personal da muchísimas ideas de cómo generar cuestiones en estos momentos como para trabajar y pensar en ideas por ahí distintas en estos momentos para los espacios virtuales con nuestros alumnos y el que voy a sugerir es este crear videos capturados desde la computadora yo les voy a subir un ejemplo de un material hecho con screen cuts se llama screen cuts o mati si yo lo toco acá el hipervínculo me abre la página está en inglés eso es lo de menos lo que sí me permite si ustedes tocan la versión gratuita es hacer y acá está la versión también free les permite descargar ahí lo toco como para que lo visualicen un poquitito un pequeño instalador que lo que hace es generar que se capture todo lo que hay en la pantalla entonces te graba vos y acá lo ponen en open y después les va a dar el hipervínculo para la descarga les muestro un poquitito acá bien que aparece don ahí ustedes ahí lo podrían descargar ¿ven esto que estoy viendo yo? no sé si lo ven ¿sí? ¿ven estos puntitos? sí ¡ah! ¡genial! ¡qué bueno! no sé si vas a... espere ¿cuáles puntitos? ¡ah! me parecía me parecía una visual mía nada más ¿acá ven un punto rojo y eso que hice grabar? no ¡ah! bien bien yo les voy a armar un pequeño video para contarles ScreenCuts lo que permite me crea un recuadro de todo esto y me da 15 minutos gratis de grabación y les aseguro de una calidad y un y un de poco tamaño muy liviano para armar videos tutoriales de todo lo que yo tengo en la computadora entonces yo podría hacer explicaciones desde lo que es la la clase de ustedes y puedo generar de que se vea mi imagen también filmada chiquitita o si no la puedo desactivar y también pueden solamente quedar en la parte de audio y hacerle un recorrido al alumno con todos los distintos tipos de recursos que ustedes quieren explicarle en una consigna me parece muy interesante y es la idea que voy a generar para este encuentro para que se animen a hacer pequeñas grabaciones explicando algo de la secuencia didáctica que ustedes desarrollaron ¿les parece? es muy loca la idea no no nos ponemos con la tecnología pero está buena la idea es un lindo desafío igual así que escuchan la voz y si no también me he filmado a mí misma haciéndome una presentación una pequeña presentación pero también en otros momentos solamente ha quedado en un nivel de audios nos mandamos audios como para que nos escuchemos pero bueno me parece interesante como para que lo puedan practicar y si les parece si alguno me dice pero no me gusta mucho según como yo venía armando mi secuencia didáctica y bueno lo descartamos pero la idea es generar algo como para creado por ustedes especialmente para acompañar este proceso la herramienta que sugiero es esta como para que la conozcan bueno llegamos hoy hasta acá me parece que no se han dado cuenta esta empresa que ya casi me parece que nos hemos pasado en el tiempo no te dieron más minutos a mí me apareció un cartel que te dieron más minutos ah genial entonces a veces te regalan más minutos si no a los 40 lo cortan claro te va a llevar la cuenta después profe si si yo hasta ahora vengo con una hora creo así que supongo que me imagino que me habrán regalado una hora voy a toquetear un par de cosas para los que por ahí no usan zoom la visual de zoom es sencilla hay otra aplicación que por ahí jitsi meet creo que se llama que ahora es la que estaría supliendo a zoom porque lo que mencionan es que se puede realizar esto sin que los alumnos instalen zoom porque ustedes se tuvieron que instalar hasta acá esta aplicación como para la visual todos me están viendo desde computadora hay alguno que me está viendo desde un celular yo yo del celular y que tal toda la visual estuvo bien se cortó si se ve re bien si si te escucho Santiago no no se ve bien ah bueno bárbaro bien lo que si puedo acercarlo con los dedos lo que usted presenta la pantalla hay algo que tienen los del celular creo que bueno lo que tienen como para levantar la mano puede llegar a ser si a ver activenlo alguno porque yo no sé que es lo que hace ninguno lo tocó en algún momento no no a ver ya lo perdí en el celular estaba como abajo a la izquierda creo ah ya está me mandó un mensaje que levantó la mano eso significaría que yo le daría ah bueno ya me levantaron varios tres levantaron cuatro levantaron bueno basta de levantar la mano me indica que hay alguien que me quiere hacer alguna pregunta y ahí yo o le doy la oportunidad con la parte del audio también yo como docente puedo detener que ustedes hablen puedo silenciarlos jeje que mala y y si no manejar con el criterio decir bueno nos vamos a manejar solamente con con el chat como vieron en un momento se puede hacer anotaciones también en la pantalla y bueno y ahora lo que vamos a ver luego es cuando detenga la grabación el tema del peso del archivo como para para ver cuánto yo creo que ahora voy a desde